Piel perfecta, la damos por sentado en la juventud, pero con el paso de los años y a medida que nuestra piel se defiende contra el estrés, la inflamación y los efectos de los rayos ultravioletas del sol, la piel se empieza a manchar y a mostrar imperfecciones y coloración irregular. Ahora usted se puede enfrentar a estas señales de envejecimiento y devolver a su piel una apariencia más juvenil con la ayuda del nuevo EpiBlanc de Forever Living Products. Los agentes iluminadores naturales de EpiBlanc le darán brillo a su putis y equilibrio a la coloración de su piel, al mismo tiempo que ayudarán a disminuir las manchas oscuras. Aplique directamente sobre imperfecciones, cicatrices, manchas, pecas, marcas de nacimiento y manchas de la vejez, donde quiera que usted vea de coloración en su piel. En pocas semanas EpiBlanc ilumina el área afectada e iguala la pigmentación, dejando ver una piel más persa y sin imperfecciones. Las manchas y coloraciones literalmente desaparecen. Al mismo tiempo que le da homogeneidad a su piel, EpiBlanc humecta y nutre con pura sábila estabilizada y extractos botánicos naturales, como albutina, cayubas, grumes occidentales y vitamina E. No deje que la apariencia juvenil de su piel desaparezca cuando usted puede hacer que las imperfecciones y manchas se desvanezcan. Para una piel más clara, radiante y sin imperfecciones, nada mejor que el nuevo EpiBlanc de Forever Living Products. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.